Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Muchas gracias por llegar a mi canal. Muchas gracias por todos esos like y suscribirse me ayuda bastante. Bueno, este día les traigo un video que se me hizo muy, muy importante, que mucha gente se dé cuenta. Es una serie que tiene Ernesto Castro de videos que él ha estado subiendo sobre historias nunca contadas que viene de familias víctimas de las pandillas. Así que se me hizo muy importante. Si quieren ver el video completo que dura como una hora más o menos, lo pueden ver en la plataforma bajo Ernesto Castro creo que es. Si no, aquí abajo lo dejo en la descripción. Lo pueden ver. Me voy a enfocar en la historia, en el relato del muchacho porque se me hizo muy importante ya que él es el futuro del Salvador y una buena promesa para nuestro país ya que pues es futbolista y está por un buen camino. Así que bueno, vamos a empezar. Ya saben, dejen su like, pónganse cómodos, vamos a un poquito para largo, pero vale la pena esta historia. Vamos a comenzar con Ernesto Castro, ya lo van a ver que está un poquito metida en la plática, pero es porque he ido cortando y poniendo lo más importante. Vamos. Tenemos gente en El Salvador, aquí en nuestro país, ya no digamos afuera, que ellos todavía no logran entender. Algunos quizás no llegan, no quieren creer lo que les sucedió a familia como ustedes. Por eso es la importancia y por eso que yo les agradezco y me gustaría que ustedes, Christopher, que nos contaran qué fue lo que pasó acá o qué fue lo que le pasó a tu familia específicamente. Sí, fue un 15 de julio que mi papá tenía partido. ¿Tu papá era futbolista? Era futbolista. ¿Dónde jugabas? En el Vendaval, segunda división. Ah, ¿de a popa? Sí, de a popa. Ese día él tenía partido, luego del partido tenía un asado. Entonces él me dijo que fuéramos a su partido y yo le dije que sí, está bien, íbamos a él. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía ocho años. Ocho años, ok. Ocho años. Bueno, entonces solo íbamos a desayunar café con pan y nos íbamos a ir. Y entonces así fue. ¿En la mañana fue eso? En la mañana, sí, como. Tipo 10. Ajá. Tipo 10 de la mañana. ¿A qué horas era el partido? A las 3. Ah, sí, había que irse. A las 3. Bueno, entonces estábamos ahí. Le dijo a mi abuela que fuera a comprar el pan porque íbamos a desayunar café con pan. Entonces es normal. Nos quedamos jugando un ratito más ahí afuerita de la casa. ¿Es aquí? Sí, aquí. ¿En esta casa? Sí. ¿Aquí en el pasaje? Ahí está. Ajá. Ajá. Vaya, entonces nos quedamos jugando un ratito más ahí y luego nos sentamos porque vimos que mi abuela ya venía con el pan. Nos sentamos y él, mi papá le dijo a mi hermana que nos preparara el café, ¿verdad? Ajá. Entonces fue así, mi hermana se entró y mi abuela venía aquí y luego volteamos a ver, mi papá y yo volteamos a ver hacia una grada que está en este pasaje. Ajá. Volteamos a ver hacia arriba y vimos que venían tres pandillas. Ajá. Y mi papá. ¿Cuál era la mara que estaba aquí? Mamá. Dieciocho R. Los dieciocho R. No sé si notan, pero le pregunto cuál es la pandilla que había aquí y él voltea a ver a la abuela y dice dieciocho R, ¿verdad? No sé si lo dice por miedo, porque todavía la gente todavía tiene miedo decir las cosas o porque realmente ni sabía. Y esto te indica de que le han dado una muy buena educación a él para que ni se dé cuenta de lo que, de qué pandillas eran. Así que miren, aquí está un trofeo que ya vamos adentro, vamos a ver, pero ya se los voy a poner. Ajá. Bueno, entonces bajaron ellos de las gradas y yo me quedé con mi papá en la puerta porque, o sea, verlos así en la calle o en pasaje era normal, lo normalizábamos. Era, era lo normal que se vivía aquí. Ajá. Vaya, entonces, después vimos que se paró así uno enfrente de mi papá y dos se fueron un poquito más hacia allá y se recostó hacia una pared uno y le dijo, la van a estar aquí ahorita a matarme y venimos a mi papá. Mi papá me agarró de la mano y cuando me agarró de la mano lo volteé a ver y él me volteé a ver y le decía, no, pero ¿por qué me vas a matar? Le decía mi papá. Y le pegaba así con la cacha de la pistola. No le respondían. Mi papá, esperaste, pero ¿por qué me vas a matar si me duele? Le decía mi papá. Me duele, no me pegué. Y luego mi papá me agarró así, me agarraba más fuerte, aún cada vez que le pegaba me agarraba más fuerte mi papá. Y luego el pandillero le dijo, soltá el morro, si no se va a ir con busle. Mi papá me volteó a ver y me soltó así. Y cuando ya me soltó, le seguían pegando. Entonces el pandillero me levantó, así me levantó y me arruñó acá para que yo soltara a mi papá también. Y me tiró así adentro de la casa y yo pegué en el filo de una mesa. Y cuando pegué en el filo de una mesa, giré y ya vi que le estaban disparando. ¿Y esto fue aquí? ¿En la otra? Sí, en esta misma casa. Quedó así mi papá boca abajo, quedó así boca abajo. Y yo salí corriendo, no había que hacer, ver a mi papá ahí ensangrentado fue feo. Entonces no había que hacer y salí corriendo hacia afuera. Y mi mamá estaba a desayunar, yo creo que mi mamá y yo le decía, mamá mi papito, le decía yo, mi papito. Y seguí corriendo porque, o sea, no había que hacer, me quedé en blanco. Y un tío me agarró de acá, me agarró acá. Veníte, mi mamá. Imagínense qué feo tener este recuerdo de que cada vez que le golpeaban al papá, el papá lo agarraba más duro. Más duro, más duro lo agarraba y que el papá lo soltó simplemente porque si no le dijeron que se iba a morir con él. Ocho años y vivir eso cayó en shock. Se fue, dice, corriendo, sigamos escuchando. Qué increíble matar a alguien, al papá enfrente de un niño de ocho años. Y me llevó para donde otra tía. Y entonces ahí estuve el resto de la mañana. Y ya luego mi tío, o sea, el hermano de mi papá, me mandó a hablar, porque él jugaba en la UES en primera división. Me mandó a hablar que viniera acá al pasaje. Y entonces vine. Y cuando vine ya, ya había, ya estaban ahí los de medición ilegal viendo a mi papá. Y, ajá, mi tío me abrazó ahí, ahí me estuvo diciendo que, o sea, que teníamos que ser fuertes o más nosotros en esta ocasión. Porque, por mi abuelo y mi mamá, pues, que teníamos que ser fuertes. Y, pero, o sea, yo aún era un niño para entender eso. Era un niño. Ocho años. Ocho años. Ajá, entonces, todo fue así. Fue rápido, fue rápido todo. Luego de eso, nos tuvimos que ir para, nos fuimos para San Miguel. Vaya, imagínense que matan a la familia, matan al papá, la familia queda sola. No sola, pues, pero sin el papá, queda el cabeza del hogar y se tienen que ir todavía a San Miguel. Un cambio de vida completamente, porque se mueven de donde estaban, acostumbrados a vivir y ahora sin el papá. O sea, para un joven, para un niño, es traumante todo eso. Y a esta gente de los pandilleros no les importaba si arruinaban la vida de un niño o no. Y, bueno, y se siguen preocupando por ellos, por lo que están allá adentro, los derechos humanos. Veamos qué pasa cuando va a pasar Miguel. Me imagino que acá sucedió de todo, ¿verdad? Sí. Y luego... Nos fuimos a San Miguel. Allá, o sea, nos fuimos por lo mismo, porque sentíamos que, como por lo que había pasado también, nadie de nosotros estaba en peligro. Entonces, nos fuimos por miedo y yo siento que, o sea, parte de Dios y mi familia. Yo tuve un profesor que también me ayudó bastante como a ir superando poco a poco lo que viví, ¿verdad? Sí. Él era mi profesor, pero había estudiado parapsicólogo también. Ok. Entonces, nos daban dos recreos. En un recreo me quedaba hablando con él y otro yo iba a jugar. Y siento que, no sé, el profe fue de mucha ayuda para mí. Te lograste sacar mucho con él. Sí. Y eso fue... Fíjese que, perdón que interrumpa tan pronto, pero es bien importante lo que quería decir. Cómo un profesor también es bastante influencia en la edad, en el crecimiento de cualquier niño. Por eso es muy importante tener buenos profesores en el sistema de educación, porque influyen bastante en los jóvenes. Imagínense qué suerte de él encontrar a un profesor que le ayudó a superar lo que él estaba viviendo allá en San Miguel. Qué bueno y gracias a Dios y gracias a este profesor, que no se mencionó el nombre aquí, pero qué bueno que encontró a alguien y agarró quizás esa figura paterna en él, de padre, y lo ayudó a salir adelante. Bueno, eso quería comentar, lo sigamos escuchando. Pero, ¿cómo ha sido el hecho ese? Aparte del tema de San Miguel y que te fuiste, y el profesor, tus amigos, los recuerdos. Ahora, me imagino que tienes recuerdos de tu papá. Te veo talla de futbolista también. Sí. Tus tíos. Aquí todos han sido futbolistas. Te veo talla de futbolista también. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Me imagino que él fue el que también te influyó. ¿Cuántas veces? Yo te digo porque igual lo hice con mi papá en su momento. Mi papá también ya falleció hace varios años. Ir a jugar pelota con mi papá, estar ahí peloteando. ¿Cómo ha sido todo eso, pues, el crecer ahora sin tu papá? No, sí. Desde que tengo conciencia, o sea, andaba con mi papá por arriba y para abajo. Me llevaba a la cancha todos los días. Desde que tengo conciencia, me acuerdo que iba con él a la cancha, jugábamos. Y así, pues, siento que, gracias a Dios, ahorita juego en la Sub-17 de Alianza. Ah. Bueno, en la Sub-17 de Alianza, pero... ¿Y qué policía jugás? Extremo Derecho. Ok. Vivo pensando en mi papá, pues. Mi motivación es mi familia y luego mi papá, que es el que me inculcó a las cosas del fútbol. Siempre me agarro de eso. ¿Y tus tíos todavía siguen en el fútbol? Mi tío se retiró del fútbol, mi tío. Ok. Se retiró hace dos torneos. Ok. Ya se retiró. Ahora vos sos el nuevo futbolista de la familia. Mi primo también juega en Alianza. Ah, también juega. Los dos juegan en Alianza. Sí. ¿Y en la Sub-17 también? No, él juega en Reserva. Ah, ya está en la Reserva. Ya está en la Reserva. ¿Ya está mayor? Sí, es mayor. Ah, buenísimo. ¿Mismo camina? Lleva poco. Sí. Vamos a ver ahora, este año. Porque el año pasado se quedaron ahí. Se quedaron cortos, pero se quedaron en el camino. Y una cosa que les quería mostrar aquí es que miren al muchacho, acá está, miren, en la Alianza, a la Sub-17. Y además, por ahí encontré también que en un torneo quedó como campeón goleador. Fíjense, miren. Por aquí lo van a ver. Miren, campeón goleador. O sea, el muchacho, el papá, al salvar a la vida, al soltarlo, también logró que tal vez este muchacho sea un gran jugador, un gran deportista, y quien quite y al final nos esté representando a los salvodeños en una selección. Vaya, fíjense bien en este trofeo que estaba ahí y me vieron que no estaba hablando, pero es que lo grabé antes de salir acá. Bueno, solo yo me entiendo, pero eso soy yo. Miren este trofeo que está acá. Y miren aquí. Acá está, miren el trofeo, ve. Acá está. Que vean que no, pues sí, que no estamos mintiendo. Ahí está, vean. Ahí está el trofeo. Y vamos a seguir escuchando un poquito más. Y ahora, después de estos episodios que ustedes han vivido, yo estoy seguro que ustedes han conocido, les han contado o han visto que seguramente a otras familias también las pandillas les afectaron directamente de esa forma. Sí. ¿Cómo ha sido ahora el cambio que se está viviendo aquí en la chaca? Sí, bastante, bastante cambio, porque como que ahí el señor Bukele ha hecho ese cambio, pues, pero ahí porque Dios, verdad, ha mandado a ese ángel de Nayib Bukele para ese cambio. Sí. Porque si no hubiera sido Nayib Bukele, Dios en Nayib Bukele, a ver cómo estuvieran, verdad. Sí. Y entonces, si ha visto ese cambio, pues, y que hoy después pueden entrar a otra comunidad, uno sin miedo, verdad. A lo que más antes no se podían entrar porque ya no podían salir. Sí, no podían de otra mar a uno y a veces eran esas fronteras invisibles que existían. Sí. Ni la familia no se podía visitar, ¿por qué? Porque no se podía. Una calle probablemente dividida, casa con casa se veían, pero no se podía pasar. Ajá, no se podía pasar. En cambio, ahora se deje cambio, que ya se puede visitar la familia sin miedo, verdad. Porque ya se ha limpiado, pues, ¿verdad? Y que el señor va a limpiar más. Como usted dice, la verdad que, de hecho, el presidente Bukele también lo dice. De él, él siempre dice de que lo que nosotros estamos viviendo actualmente en el país era algo que nadie se imaginaba. Nadie. 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 Si alguien nos lo hubiera contado a nosotros, creo que nadie le hubiera creído, pues. Nadie hubiera creído. Sí. Y el presidente... Ay, y ojo, y eso no es... No ha pasado un montón de tiempo, si son 20, 21 meses lo que han pasado. O sea, es poco tiempo. 20 meses, 21. Y el presidente siempre dice, él lo dice como un testimonio, dice, ¿cómo es posible? Esto es una obra de Dios y no queda ninguna duda, porque al país más pequeño, al país más violento, el país con menos recursos sucediera algo que en ningún país ha sucedido, pero hay que seguir adelante, tienes toda una vida por delante, lo que le sucedió a tu papá, al final vos vas a hacer un testimonio de lo que viviste, y también un testimonio, ustedes son personas de fe, por lo que veo, y van a ser un testimonio también de lo que, a pesar de eso, de lo que Dios puede hacer en vos, y te vamos a ver en primera división, y quién sabe si hay algo más, ya es hora que nuestro país ya comience a tener buenas noticias, yo les deseo lo mejor, yo estoy seguro que van a salir adelante, que van a triunfar, de nuestra parte lo que nosotros podemos hacer, yo nunca me imaginé meterme en la política, nunca, jamás, en la vida, pero los designos de Dios son misteriosos, y al final la voluntad de Dios, muchas veces uno no la logra entender, pero es la voluntad de Dios que uno tiene que aceptar, y aquí estoy ahora, en esto, en el ámbito político, algo que yo de verdad nunca me imaginé, que estar acompañando al presidente Bukele, acompañando desde la asamblea legislativa, yo como diputado, la importancia que tiene la asamblea legislativa, en acompañar y darle todos los marcos legales a las decisiones del presidente, la promesa que nosotros hicimos es acompañar las decisiones del presidente, y ese es el compromiso que también nosotros hacemos, y yo en lo particular tengo con ustedes, con su familia en particular, con Cristo, con Doña Juanita, Esmeralda, y con toda su demás familia, es que mientras nosotros estemos aquí, nosotros no vamos a dar un paso atrás, nosotros no vamos a permitir... Que el Señor los cuide a ustedes, que los bendiga y que les dé más sabiduría. Precisamente eso es lo que nosotros siempre le pedimos al pueblo salvadoreño, y a los salvadoreños que cuando tengan un espacio, que oren por nosotros, para que los dejan, porque hay momentos en los que... En cada oración yo los llevo a todos ustedes. Gracias a esas oraciones es que nosotros seguimos adelante, créanme. Sí, es que orarí, para que ustedes puedan trabajar. Que nos cuide el presidente. A todos. Y que nos mantengamos unidos. Más sabiduría, más sabiduría. Pues ahí está la señora, estaba diciendo que es cierto, nada se puede saber, antes era horrible, yo había cambiado bastante el salvador, así que bueno, pero no crean que Ernesto Castro llega solo con las manos vacías, solo a sacar historias, también ayuda a las comunidades, a las familias. Veamos este poquito. ¡Gracias! 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 y bueno la verdad que el muchacho deja un buen ejemplo bien educado su manera de hablar bien 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 la verdad que se me hace que que es un buen muchacho que ha sido muy bien educado por la señora y la mamá bueno más que todo quizás por la abuela porque la mamá dice que bueno ahí van a ver si van a ver video completo le ha tocado desde que murió el papá trabajar duro cuando no trabajaba no la dejaba el papá trabajar pues muriendo el esposo le tocó trabajar duro para poder mantener a la familia así que bueno esta familia las pandillas le cambió la vida completamente gracias a dios y al presidente bukele y a los diputados a muchas familias ya no le va a cambiar la vida así por lo menos por estas razones por los pandilleros así que yo me despido no olvides dejar tu like suscribirte si quieres ver el video completo ya sabes en la plataforma x ernesto castro nos vemos hasta la próxima gracias gracias